...creó Feria Cerca, que es una feria online en la que participan productores uruguayos que justamente buscan fomentar el consumo local. Es una buena opción para comprar realos para mamá en este domingo. Así que Daro estuvo con Alejandra Alfaro, coordinadora de IPRU, y le estuvo contando esta iniciativa. Criatura, ¿andás por ahí? ¿Aló? ¿Ando? ¿Suri Catita? ¿Dónde estás? Terrible iniciativa, chiquilinas. ¿Me escuchan? Ahora sí. Estoy en Nuevo París, barrio querido por toda mi familia, porque mis primos vivían por acá en la vuelta, así que hice la recorrida y no podía creer cómo ha cambiado todo este lugar. Pero vinimos a la casa de una de las chicas o de una de las muchachas que trabaja y que por suerte pudo arrancar su negocio gracias a IPRU. Pero también queríamos saber, como bien vos dijiste, qué es IPRU y cómo funciona esta feria que está funcionando y que tiene como fin que vos, que estás en tu casa, le compres un regalo a tu madre y que apoyes también a toda esta cantidad de gente que está laburando y que está emprendiendo para poder salir adelante. Si les parece, vemos cortito de qué se trata IPRU y después les cuento la historia de Dayana y nos metemos en la casa, pobre, que ya nos invitó, ahora no tiene marcha atrás. Dale. Contame de qué consta y en qué consiste este proyecto, que involucra un montón de gente, pero que también impulsa a un montón de gente. Sí, sí, mirá, te cuento. Bueno, primero que nada contarles que el IPRU es una organización de la sociedad civil con más de 55 años en Uruguay, es la primera ONG en Uruguay, que trabaja a partir de diferentes proyectos, integrando lo educativo, lo social y lo económico. Y bueno, Cerca Feria Online es una plataforma web para la comercialización de los emprendimientos, algo tan preciado y valioso en estos momentos de pandemia que surge a partir de eso, en la restricción de los encuentros físicos, de las posibilidades de venta física, ante la necesidad de muchas personas que han perdido su fuente de ingresos, surge también a partir de eso, de la necesidad de poder proveerse de ingresos para el sustento familiar. Y bueno, Cerca Feria Online es eso, una plataforma que encuentra una comunidad emprendedora, en su mayoría mujeres, de diferentes localidades del país. La idea de esto surge como encontrar a esos emprendedores que están en localidades como Bella Unión, Artigas, Salto, Maldonado, y vos que estás en tu casa puedas elegir para el Día de Mamá un regalo, un regalo que sabés que va a impactar, que va a generar un cambio en la vida de estas familias que intentan con mucho esfuerzo, con mucho cariño, generar productos para el Día de la Mamá. ¿Cómo empieza a crecer y cuál es el momento donde dicen bueno, esto va a funcionar? Bueno, mirá, el IPRU tiene más de 20 años de recorrido de trabajo con emprendedoras y emprendedores y Feria Cerca tuvo su primera experiencia piloto en diciembre del 2019, la volvimos a editar en el 2020 y este año arranca con más fuerza. Si bien no podemos abordar y llegar a todas las soluciones, creemos que sí estamos apoyando a muchas emprendedores y emprendedores que conforman esta comunidad. ¿Cuánta gente más o menos está alrededor de este proyecto? De Feria sobre todo. De Feria, estamos con una comunidad de unos 120 emprendimientos y actualmente en la web tenemos una comunidad de 30 personas emprendedoras, como decíamos hoy al principio, en su mayoría mujeres. Muchas gracias. Por favor, a ustedes, los visitamos a visitar la feria, a difundirla, www.cercaferiaonline.com Si todavía no tienen el regalo para su mamá, se los llevamos a su casa. ¡Re lindo, Dario! Mirá, se metió Pedro, no, divino, pero se metió Pedro para adentro y abrime, Dayana, por favor, te lo pido. Abrime, ¿te dejó afuera Pedro? Pedro tiene algo, es una cosa lo de Pedro. Me puse a mirar para el costado y cuando veo a Pedro no estaba mamá y le causó gracia, le pareció divertido. ¿Cómo estás? Gracias por estos minutos y por recibirnos en tu casa, primero que nada. Muchas gracias a ustedes. Mirá, Dayana es una de, de alguna manera, las emprendedoras, ¿no? Que gracias a este proyecto logró generar un negocio, ¿no? Y armar una plataforma para poder vender tus productos. Claro, porque por cuestiones sanitarias, que es re evidente, no podemos estar en las calles vendiendo, en las ferias, entonces esta feria online es muy buena para las emprendedoras y los emprendedores. ¿Vamos a mostrar tus cosas? Sí. Vamos, vení, dale. Vamos para adentro. Porque Dayana se armó su taller, ¿verdad? Tuvimos que sacrificar el cuarto de uno, pero tenemos taller. Sí, porque tengo tres hijos. Y me dieron tres cuartos, uno para cada uno, pero si no, yo no tenía taller y es muy importante porque yo vivo de esto y, bueno, son pequeñas todavía y cuando crezcan y demanden su cuarto y su espacio, les devolveré el cuarto. ¿Cómo se llama? Tiziano de 8, Julia de 3 y Eva de 5. ¿Qué vendés? ¿Cuál es tu negocio? Bueno, yo vendo toallitas menstruales de tela. Comencé a finales de 2018. Yo no sabía coser. ¿Cuáles son estas? Acá. Estos son protectores diarios, toallitas para colales y toallitas para bombacha y hago también nocturnas. ¿Vos no sabías coser? No, les cuento que yo no sabía coser. Soy una mujer autodidacta. Jamás hice cursos de costura, sino que iba viendo videos. Y esto comenzó, bueno, por una precariedad laboral. Yo no tenía trabajo. Tenía tres hijos y necesitaba darles de comer. Y no consigo trabajo porque no terminé los estudios. Y dije, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Entonces pensé en un emprendimiento. Mi madre siempre fue modista, siempre supo coser. Y me tiré para eso y me fue bien. Muchas personas me dijeron, ¿por qué no haces carteras? ¿Por qué no haces algo más sencillo? Y yo no los escuché. Y dije, yo quiero hacer toallitas menstruales. Voy a hacer toallitas menstruales. Y andás a sacártelo de la cabeza. Sí. Estoy muy contenta. En realidad, este emprendimiento me ha permitido acercarme a mujeres de otra manera. Como mucho más fuerte, mucho más sensible, desistigmatizando lo que es la menstruación y el ciclo menstrual. Me he cruzado también con mujeres que me dicen, no, ¿qué voy a usar toallitas? Eran de otros tiempos, déjame a mí en paz. Pero son toallitas que además de que son ecológicas porque duran entre tres a cinco años, son muy buenas para la salud. Evitan la irritación de la piel porque no tienen esos químicos absorbentes que tienen las descartables, sino que es tela 100% algodón y es lo que absorbe y estoy muy contenta con mi producto. Me imagino que tu familia también está muy contenta porque gracias a este producto, que como bien vos decís, capaz que alguien dice, bueno, no. Pero gracias a esta iniciativa, nada, lograste un montón de cosas que capaz que no hubieran sido tan accesibles si no existiera esto. Si me dejas contarte un poco el inicio breve, sé que el tiempo es oro. Yo en el 2018, a fines del 2018 que fue que comencé, los primeros que me dieron una mano y que confiaron en mí fue Plan Juntos, que tiene como en un sector, tiene iniciativas productivas que lo que hace es ayudar a emprendedores. Yo empecé con ellos, ellos me derivaron a Dinesil y luego a Almides y ahí pude empezar con toda esta rosca porque no alcanza, yo quiero decirlo, que no alcanza solo con el mérito. Tienen que haber políticas sociales que nos ayuden a nosotros desarrollarnos y llegar un poco más allá. Y también dependemos de la conciencia del consumidor. Entiendo que de repente en las grandes superficies está bueno ir a comprar y nos da ese confort y nos da esa satisfacción. Pero si compran a pequeños emprendedores y emprendedoras, si apoyan a la economía local, estarán disfrutando ustedes de un buen producto y estaremos nosotros también disfrutando y nos permiten y nos brindan muchas más herramientas para poder seguir. Lo único... No, no, está bueno, está bueno. Lo que yo quería decir es que, a ver, así como tu emprendimiento, otro montón de emprendimientos, están en Feria Cerca, que es feriacerca.com.uy, que es la manera de poder comprar, no solamente para ayudar a Dayana o para acceder a uno de los productos de Dayana, sino para acceder a otro montón. Son cerca de 30 emprendedores, en su mayoría mujeres, que encontraron en esta plataforma un lugar en donde vender, porque con pandemia imagino que también es el doble complicado. Claro, les cuento que pueden entrar a www.feriacerca.uy. Ahí se van a encontrar, como decías, con 30 emprendimientos artesanos, desde productos de tocador, de higiene íntima, muebles, ropa, cosas hechas por nosotros. O sea, hay mucho arte, mucho tiempo depositado ahí, y estaría bueno que confíen en nosotros y que nos den para adelante y el Día de la Madre. Si hacen su pedido hoy, llega el domingo para el Día de la Madre. Tenés tres chiquilines, ¿no? Que me imagino que obviamente... Estoy deseando que empiecen las clases. Eso te iba a preguntar, ¿cómo la venimos llevando? Bueno, la venimos llevando bien. A veces tenemos problemas de internet, porque anda un poco mal. Estoy tratando de que lean, por lo menos. Tiziano es muy inteligente con las matemáticas, pero es un poco aragán. Estoy deseando que empiecen, no solo para que hagan los deberes, porque yo no puedo desarrollar el rol de la maestra, me cuesta un montón, sino para que se junten con otros niños y que salgan como de esta burbuja, que la venimos llevando, pero no es normal. Es verdad lo que dijiste, porque a veces hay cosas que tiene el estudio diario de los chiquilines que uno o no las estudió o se olvidó, o otro montón de cosas que te hacen más complicado ir a la jugada. A mí me pasa que yo le enseño de otra manera, totalmente. También, claro. No, mamá, no me enseñas a hacer las cuentas así. Y claro, yo me quedé en otros tiempos. No soy tan vieja, tengo 27 años, pero me enseñaron de otra manera. Dayana, te quiero agradecer muchísimo estos minutos, de verdad. Las últimas palabras. Dale, obvio. Bueno, voy a apelar a la conciencia del consumidor, de verdad. Hay un montón de emprendedoras y emprendedoras que depositamos un montón de tiempo, de conocimiento en nuestro emprendimiento. Y que a la hora de comprar pensemos en un momento a dónde hay que ir a comprar. Estaría bueno apoyar a la economía local y a la gente del interior. Y decirles que en Feria Cerca hay emprendimientos de Montevideo, de Artigas, de Salto, de Canelones y de Maldonado, si no me equivoco. Vamos arriba. Y pará. Yo le tengo que mandar un saludo a Laura, que es la mamá de... No, Andrea. Andrea, que es la mamá de Dayana. Feliz día. Feliz día, mami, te amo. Y feliz día para todas las madres, a mi vieja también, a todas las madres de ustedes también, chiquinas, a la mamá de Pedro también. Feliz día para todas. Chau. Nos vemos lunes.